Hola chicos, ¿qué tal están? Aquí estamos en un nuevo video y esta vez estamos en juegos del hambre en dúos. De hecho, ahí está mi equipo, pero estamos seguros que no va a durar ni 10 segundos y vamos a tener que pelear solo contra todos. Vamos a tomar todo lo que haya, incluido lo que no necesitamos, para que nadie más se lo lleve. Más importante, siempre es más importante. Vamos a poner los pantalones, casco y pechera. La hecha, me lo pongo en breves. No va a durar ni un segundo, señor. Este es el típico que era mi aliado y se murió en 3 segundos. Vi a uno volar, creo. Así que uno se fue volando, literalmente. Ahí está mi aliado. Yo voy a hacer venganza a mi aliado. Tu dignidad no puede ser manchada de esa forma. Nadie puede manchar la dignidad de mi aliado de esa forma, señor. La espadita me gustaba mucho y la armadura de este señor también. Aquí no había nadie. Pantalones y un casco con protección. Hay muchas cosas aquí. Carga rápida. Pechera. Pantalones se van. No tengo nada más que tomar. Excepto una espadita con filo 2. Noble kill. No tenía nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga. Tú. Por la dignidad de mi aliado. Por la dignidad de mi amigo. Por la dignidad de mi amigo. Por ti, señor. Todo sea por ti. Todo sea por ti. Menos uno. ¿A dónde va, señor? Le metí un crítico, señor. ¿Cómo se le quedó su ojo? ¿Cómo se le quedó el ojo? Veo flechas. Veo flechas. Aquí. Aquí. Acá hay otro. Esto es por la dignidad de mi aliado. ¿De verdad, señor? ¿Contra mí quiere? Señor, ¿de verdad? ¿Contra mí? ¿Con una espada de madera? ¿Te aseguro? ¿Te aseguro, señor? ¿Contra mí? Va a dar poder puñetazo. Quiero solamente las flechas y el casco con protección. Protección uno. Protección dos. Mi aliado. Se murió mi aliado. ¿Cómo se murió? Si yo me encargué de que no tenga problemas. Ah, no tengo botas. Un poco las veo. Me voy a tener que tomar un par de cositas. Ay, 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 ay. Se la llevó. Se la llevó. Y se la llevó. ¿Por qué? ¿Por qué van amigos zombies? Tienen a tantos a los de ahí. Perfecto. Esto fue por la dignidad de mi aliado. Segunda partida del día y lo voy a dar todo por mi aliado. ¿Dónde está este señor? Bueno, mi objetivo es que ese señor se mantenga vivo hasta el final. Venga, venga. Dos. Uno. Hacia adelante. No me gusta el kit de pociones, pero es el que tengo. Todo esto. No necesito nada más. Eso es. Flechas. Pantalones. Pongo todo. Antes de que empiece la pelea, me pongo el arma en la mano. Y comenzamos a pelear. Menos uno. Mi aliado sigue vivo. Eso es bueno. Ese señor lo mato. No le dejo ni tres segundos para respirar. No te vas a ir. Ese tiro, porque no le hizo nada. No era velocidad. No era regeneración. Y lo mate, señor. Usted, el trabajo era matarlo. ¿Por qué no lo mata, señor? Detrás de mí. Detrás de mí. Me tiró una poción. Que me hizo un toquecito y ya me fui, ¿no? Un toquecito y ya me fui. Se está acercando el drop. ¿Esta espada que tenía? No, no tenía nada. El drop está lejos. Voy a ver si tengo un arco. No, no tengo. Pero tengo a un señor o una víctima, como lo quieras llamarlo. No te moriré este. Vamos a ver qué tenías. Bueno, ¿tenía botas? No, ya tengo botas. Ahí ya está el drop. Que va a venir en breves. Mi aliado sigue vivo. Mi aliado está en medio. ¿Qué es? No sé ni cómo la hice. No. No te vas a ir a ningún lado, señor. Una hecha de diamante. No, no, no. Me leo, me leo. Sabía que no tenía que dejarte viva. Sabía que iba a ser un error. Te vas a quedar sin comida en algún momento. Yo te voy a atajar por un lado. Las cosas se van a poner feas. Oye, estás muerto y tienes una espallita muy bonita. Oye, esa vaca. Hemos sobrevivido con nuestro aliado. Con nuestro aliado vivo. Genial. Ahora estamos en la tercera y última partidita del día. Y nuestro aliado será... Él. Iron Man. O no sé. Parece Iron Man. O un rey, algo así. Me llevo todo. Un arma bonita. Un casco. Y hierro. Por aquí también. Me llevo un poco de lo que él sobró. Me llevo la armadura. Esta señora ya está llena por mí. En breve se va a activar el daño. Así que tengo que estar preparado para entonces. Ya se ha activado el daño. Voy a poner a bot los pantalones. Y esta señorita está instantáneamente... Muerta. Deja que te puedas acercar. Estarás muerta, señorita. Y salió... Shardeva. Shardeva está aquí. No, mi aliado se murió. Mi aliado se murió. He fallado de la dimensión. Como protector. De la fe. Bueno, tengo una mejor espada por lo menos. Pero igual he fallado. A mi nación. La nación del fuego. No, la nación del agua. Pero el fuego como que no. Ok. Tienes tu casco. Ojalá que no voltee. Ah, es que como son equipos. Puede estar lleno directos aliados. No, no. Qué aliados. Estas cosas son más enemigas que... Que enemiguin. No, seguro esto, señor. Apenas te dio un golpe. Habrás perdido tu poción. Vas a medio corazón, señor. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Acabo de verme detrás. Debe estar apretando el señor. Por mirar. Tenía cosas este señor. Señor. Tenía cositas. Protección en la pechera. Y bueno, eso es todo lo que tenía. Puñetazo. Y ya. Aquí hay un cofre que creo que nadie se habrá acercado a ver. Exacto. Pero no tenía nada interesante. Vamos a irnos porque si esa cosa viene y no podemos escapar, vamos a morir. Caído el cofre. Vamos a ver qué tenía. Bueno. Todo el almacén de herramientas. Tengo puñetazo, señor. No se preocupe. Puse los pantalones, ¿verdad? El señor tenía una pechera que me gustó mucho. Perfecto. Menos mal se puede cambiar el equipamiento de esta forma. Menos mal. Tengo mucho lag. No sé por qué. Los objetos se me cambian de posición súper raro. Tengo una espada que hace el mismo daño que la tuya, señor. Tengo una espada que se me cambia. 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 Tengo una espada que se me cambia.